Los modismos son palabras que nos identifica como originarios de cierto lugar. Es por eso que hoy les traigo 10 modismos de la tierra caliente. Cuando está lloviendo muy fuerte, no decimos así, decimos está cayendo un aguacerazo. Porque no se dice duende, se dice chaneque. No se dice alúmbrame, decimos alúsame. Cuando queremos que alguien nos pase algún traste, se dice pásame el chacape. Cuando las niñas les queremos comprar alguna muñeca, se le dice te compro una mona. Cuando alguien está muy sucio, se dice estás muy meco. Y si le queremos decir a una persona que está fea o alguna cosa que está fea, le decimos ay, está fiera o fiero. Si alguien está diciendo tonterías, decimos ay, no digas cochadas. Así es que si vienes a tierra caliente y escuchas algunas de estas palabras, ahora ya sabes lo que significa. ¡Gracias! ¡Gracias!